Música Venga, vamos con un unboxing o desempaquetado ¿Vale? Desempaquetado de lo que me ha llegado hoy ¿Vale? Eh... Sí, vamos al tema A ver si se ve Espero que sí, vamos a grabar un poco hacia abajo ¿Vale? Un poquillo así, yo creo que ahí Más o menos Pillará bien, ¿vale? Pues venga, vamos a sacar El paquitillo Esto es a tiempo real Es decir que, bueno Tiempo real no es Pero que si está equivocado O algo, pues está equivocado A ver Vale, Dinafit Lo quitamos Vamos por ahí abajo Vamos a ver por dónde abrimos Por aquí Por aquí Esto que se me mueve ¿Vale? A ver qué hay Vale Esta bolsa Pues no sé Reciclar el micropack Bueno Esto, etiquetillas Vale, que viene la propia zapatilla Vale, pues esto es Pues aquí tenemos a las amigas ¿Vale? No vamos a hacer publicidad De la tienda Porque como no me regalan nada Tampoco vamos a hacer publicidad De la tienda ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que Lo que ha venido Vale, vamos a A sacar Los rellenos Y así veremos los pesos Ahora os digo modelos y tal Hostia, sí que viene prensado esto Vienen bien consistentes ¿Eh? Una Y la otra Joder Qué presión Nunca vienen con tanta presión ¿Vale? Bueno Pues ya está Esto lo cerramos Y lo tiramos para abajo ¿Vale? Al baúl de los recuerdos Ahí Ya lo recogeremos Bueno, pues aquí tenemos a las dos amigas ¿Vale? Yo creo que se ven bien Vamos a pasarle la suela Ahí se ve la suela Yo creo que bien Es una suela pomoca A ver si se ve puesto Así Pomoca Ahí se veía Pomoca ¿Vale? Como tres líneas ¿Vale? Es un Antes venían con Vibran ¿Vale? Que iba bien Iba bien ¿Vale? Pero bueno En este caso es suela pomoca Hostia, son rígidas ¿Eh? Son rígidas, rígidas ¿Eh? Hostia, nene Muy rígidas Muy rígidas Realmente rígidas Ahora las compararemos con las viejas ¿Vale? Y esta lo mismo Va, hombre Son bonitas Porque vienen un poco así Con la protección esta Y un poquillo así En plan En plan guay ¿Eh? Vamos a ponerlo así Que se me vea un poco Eh... Bueno Pues Hombre Fletcham Con potencia De retroceso Más o menos ¿Eh? Fletcham con Con resistencia ¿Eh? Más o menos Se le ve la pegada Tiene un poquito de De fuelle ¿Eh? Bueno Ya veremos luego Las zonas de flexión Si molestan o no Porque esto es como todo ¿Veis? Luego cuando esto flexa Pues lo que tienes que estudiar un poco Es luego Si te va a hacer alguna cosa rara Bueno De momento veis Hace Bueno Pues digamos Donde está el cosido De esta protección Es donde se queda un poco Hacia adentro Esperemos que luego Eso no entre al Al pie ¿Vale? El pie digamos No lo fuerte No parece Es blandito Es razonablemente blando No parece que vaya a tener problemas Las he cogido Porque al final Es una versión evolucionada De las que tengo Las SL normales Las SL Que ya tienen bastantes años Y las uso solo para ciertas ocasiones ¿Vale? La protección de la puntera Es bastante buena Que es lo que me gustaba Es una protección de goma Bastante en condiciones Bastante en condiciones Dinafit Si no me equivoco No hace nada de asfalto Solo hace montaña Montaña Y bota de esquí Y bueno Ya sabéis Todo el tema de esquí Entonces bueno No hace nada de asfalto Que yo sepa ¿Vale? Que yo sepa O sea que bueno Es una zapatilla Que en principio Una marca Una marca Que en principio Tiene bastante experiencia En tema montaña No parece que tengan fallos gordos Ni cosas así Parece que digamos Trabajan un poco Sobre experiencia ¿Vale? Y bueno Pues ya está Esto es lo que tenemos Bastante poca flexión Bastante estables Lo que es Lo que es Lateralmente El movimiento este La suela Es bastante prominente Tienen los tacos Bastante buenos Unos 5 o 6 milímetros No tengo el pie de red Pero unos 5 5 5 5 Casi 6 De altura 5 casi 6 De altura Bastante bien Es muy similar La parte de abajo Con la parte de detrás De delante Con Delante con detrás ¿Vale? Va con quick lace Que está bien Que es un detalle Que bueno Que es A ver Son laterales Lateral Y bueno Es Es un detalle Que suelen llevar No todas Ahora a veces Han hecho algún modelo Que no va con quick lace Pero Pero bueno Bien La lengüeta Es una lengüeta Un poco más Mejorada De las antiguas ¿Vale? Esto es un 44 y medio ¿Vale? De momento No se han equivocado Es un 44 y medio Ahora vamos a ver Los pesos ¿Vale? 44 y medio ¿Vale? Y vamos a ver Venga Vamos a ver el peso Ponemos esto aquí Vamos a comparar Las viejas Estas son las viejas ¿Vale? O las que he entrenado Hoy mismo ¿Vale? Son la Vibran Vibran resistente No es una Vibran blanda Es una Vibran dura En este caso Es una Vibran dura ¿Vale? No es una Vibran blanda Ya veis que Más o menos El taco hombre Tiene aquí desgaste Pero que bueno Que aguanta Es un taco bastante Agresivo ¿Vale? Y igual Tienen buena protección En la parte de la puntera Que es lo que me gusta Y bueno Flesar Pues bueno Estas ya están dadas Para que veáis un poco Como flexarían Estas ya están Reventadas un poco Flesan así Y la lengüeta Sí que Creo que la han mejorado Aunque esta Estaba bien En cuanto al grosor Que estaba bien Para que no te clave los cordones Estaba bien Que era bastante gruesa Pero sí que veis Se va un poco para el lado Se va un poquito No mucho No acaba de irse mucho Pero un poquito Se queda de lado Se queda un poco Trabajando un poco De lado Siempre ¿Sabes? Entonces bueno Si lo han mejorado Pues bueno Bien Que no Era suficiente Ya se entrenaba Bien con ellas Pero bueno ¿Vale? Y poco más ¿Vale? Estas Estas ya estaban dadas Estaban dadas Se han quedado Dadas Y bueno Vamos a ver Lo que es el El peso Mira vamos a pesar Las antiguas Con una plantilla Que no es la suya original Pero que más o menos Pesa parecido Vamos a poner esto así Que lo voy a hacer así Que se ponga cero ¿Vale? En gramos Estamos Sí Estas Pesarían 330 gramos En talla 44 y medio 44 y medio Que es un 10 US O 10 y algo US Americano ¿Vale? Y vamos a ver Las 290 oficiales Tanto las viejas Como las nuevas Y las nuevas 338 ¿Veis? No Es lógico Si pesaban oficialmente Lo mismo 290 gramos Una y la otra Vamos a ver la otra Si pesa lo mismo 344 338 345 Ah bueno Por las etiquetas Etiquetas Ahora se las quitaremos Bueno da igual No se las quito ahora Porque total Hasta que yo vea Que está todo Que meta el pie Y todo vaya correcto No se las quito Por si acaso Bueno Estas son 345 Pero serían 338 Más o menos 341 340 Más o menos 0 Sí Vale 339 Eh Vamos a sacar un poco La plantilla Es la plantilla Yo creo Ah no Es otra Es otra plantilla No es la normal No es la normal No No es Bueno Diría que es un poquillo Más gruesa Que la normal Que suele llevar Dinafic Un poquillo Diría que es un poco Más gruesa La otra era Es que son muy finas Las plantillas de Dinafic Suelen ser muy finas Es un material que está bien Que es como un ordolite De estos ¿Ves? Ordolite Pero Pero no suelen ser muy gruesas Supongo que para bajar peso Y tal Esta quizás De delante Quizás De delante Sea algo más gruesa Que otras Pero vamos Por el mismo estilo Por el mismo estilo Bueno Y la normal Y ya está ¿Vale? ¿Cuánto pesa la plantilla? Pues la plantilla Pesa 23 gramos ¿Vale? Y la zapatilla Sin plantilla 317 Esto es un 44 y medio Ojo 44 y medio Eso tenerlo en cuenta Que es una tarea Grandecita ¿Vale? De Dinafit Hay que coger siempre En medio número más Yo uso 44 en todo Prácticamente en todo Hay alguna excepción Y en Dinafit Todo lo que tengo Dinafit Todo 44 y medio Porque una vez cogí un 44 Las tuve que devolver Y cogí un 44 y medio Con unas Alpine Pro ¿Vale? Ahí empecé yo con Dinafit Y bueno A veces tengo Dinafit Casi nunca Suelo ir con más De otras De las Evadiet Y tal Pero en este caso Pues bueno Vamos a buscar una Que se parezca Con la que estoy entrenando Y sí Es la evolución A ver Lo que es el interior Tiene como una especie De De espumilla Blanca Esto No lo vamos a poder sacar Pero no se aprecia Tiene como una especie De espumilla blanca ¿Vale? Que es bastante blandita ¿Vale? Y luego está ya La suela debajo La suela se nota Que es dura Se nota Que es dura Y densa Es dura aquí O sea La zona por aquí Se nota dura Como si tienes Un poco Bastante rígida Lo que es El armazón Se supone de aquí De la estabilidad ¿Vale? Y luego en el talón Es un poco más blanda En el talón Si tocas Y hundes Ya cede un poco Ya se nota Que hay amortiguación ¿Vale? Pero aún así Esto es una zapatilla rígida ¿Vale? Vamos a ver esta La sensación Que yo Ya después de gastarlas El interior Más o menos Es parecido Sí El interior Sería parecido La parte esa blanca La parte de espuma Igual Esta igual La zona del centro Un poco más Hace adelantado La zona Han endurecido Un poco La zona un poco Más adelantada Que la zona del talón ¿Vale? Igual Es dura Densa Talón bastante duro Y denso ¿Vale? Y esta Bien, bien Más o menos Equivalente Yo creo que Se van a comportar igual Equivalente ¿Vale? Pero sí que Han endurecido Más atrás Es decir Para que nos hagamos una idea De aquí Más o menos De aquí Para acá Es blando Pero de aquí Para acá Es duro Es como Casi un plástico En la parte del centro Supongo que para darle estabilidad Pero No sé si eso va a ir bien ¿Vale? No sé si eso va a ir bien Esperemos que sí Que eso estará calculado Pero es duro Es como si fuera un plástico ¿Vale? Bum Como si fuera Sí Es como si tuviera Una especie de esqueleto ¿Vale? Como si dijéramos Una zona Como un poco de esqueleto Plastificado O algo así En la zona central Y por los laterales Más blando Se supone que es para el puente Del pie y tal Pero Vamos a ver Esto Adelante es blanda Adelante sigue siendo O sea Ya se acaba Sí La estabilidad Vale La parte del estabilizador Es desde aquí Hasta aquí Vamos a poner De aquí a aquí Esa sería parte del estabilizador De plástico Parte dura Ya veremos Espero que no se note Luego A ver Luego está la plantilla encima Y luego la parte esta Sí se ve blandita Se ve más cómoda ¿Vale? Y esto Si os fijáis Es un poco el estilo Speed Cross No sé si os acordáis De Speed Cross Que van forrado Es de que la suela Va como Como por dentro Entonces es lo mismo Es un poco la sensación ¿Veis? De que es un poquillo Tipo Speed Cross ¿Ves? Que va como forrado La suela Va como forrada Como si fuera por dentro Y esta no se ve No es una zapatilla típica Que lleva la suela A la vista Pegada Aquí está interior Y está igual Es lo mismo Es la misma base La base es equivalente Sí que es verdad Que esta se abría bastante De aquí de anchura Se abría naturalmente bastante Y esta es un poco más cerrada Esta es un poco Un poco cartón Vamos a decir Que se iba muy bien Estas zapatillas Las más rápidas que yo tengo Son las más rápidas Las que tengo En realidad Sí Prácticamente reactividad Y tal Las más rápidas Y esta vez Está un poco más cerrado Un poco más conseguido El arco ¿No? El cuello del este Está un poco más cerrado Ya tiene digamos Algún defectillo que había Lo han mejorado un poco ¿Vale? En cuanto a A esto ¿Cómo? A ver Vamos a coger la que Le corresponde Vamos a ver Si son más o menos Igual de grandes Bueno Más o menos Se ven igual de grandes ¿Vale? Sí que Aquí hay un poco De corrección Aquí fijaros Que esta Está metido La suele está Hacia adentro Como metida adentro Es como para reducir Peso O yo que sé O caer un poco Más adelantado No lo sé muy bien La razón Pero bueno Está como metida Hacia adentro Es como se hace Y ya hacia adentro Y esta Ya la han corregido un poco Y ya se parece más A una zapatilla más normal No mucho No tiene mucho vuelo Hacia atrás Pero bueno Ya es más normal Está más a plomo La suele estar más a plomo ¿Vale? Ya veremos El roquete este De la inclinación Pues es normal Es normal Tiene un poco De huequecillo Para adentro Para que haga la forma Que esto está bien Yo sabéis que a veces Hace años Prefería que fuera Una lisa Lisa totalmente Y que esta zona De en medio Fuera totalmente Plana Para apoyar bien En las piedras En este caso No es así La mayoría de las marcas De bambas No Hostia Aquí se nota el nervio Aquí se nota No sé si veis Como una forma Como un brillo Eso sería el refuerzo Que lleva Ahí lleva un refuerzo Del copón Como se dice Ya veremos Cómo va eso Pero eso hay que probarlo Pero si se lleva Ahí no sé si le veis Hace como un grosor Ese debe ser el refuerzo interno Para darle la estabilidad Para darle la estabilidad De que no Se flexen lateralmente Bueno Esto ya La daremos Y cuando esto se dé Ya irá bien Ya le damos un poco La forma Y tal Hay que excederlas un poco Pero bueno Bien Si puedo Hoy No, hoy no voy a coincidir Pero bueno Aunque sea la noche Me salgo aquí Aunque sea por el asfalto Y las pruebo un poco Para ver un poco Como se ven ¿Vale? La suela yo creo que va a ser lo mejor Suela Pomoca En principio Aguantaría bastante Y agarraría muchísimo ¿Vale? Es Taco Que en principio Agarraría mucho Y agresivo Así que cumplen Para, en este caso Para ir a trail Trail puro No asfalto Yo creo que cumplen Y ya está ¿Vale? La protección esta Así un poco De esto queda Un poco Es un poco estético El quickless yo creo que irá bien Como todos Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que dicen ¿Vale? No hay mucho más que decir Creo que Que ya está Le puedo pasar Vamos a pasarle Lo que es la La luz Pero vamos Que esto es una zapatilla Betray Con material duro Material ¿Ves? Material que esto ¿Ves? No sé si se escucha Es un material duro Esto es duro No es mierda O sea, no es Ya me entendéis No es asfalto ¿Vale? Que en asfalto Es siempre telillas Muy guays Pero que no aguantaría En el trail ¿Vale? Y este aguanta Es como plastificado Como rejilla Vamos a ver Si aquí se ven Le veo unos agujeros Que entran Hay unos agujeros ¿Por dónde están los agujeros estos? Le veo una luz Que entra Y entra por aquí la luz Entra por esta zona Tiene como No sé si lo veis Como una especie De esqueletito Transparente ¿Vale? Igual que esto Como un esqueleto Transparente Que le daría Digamos un poco El agarre El agarre así ¿No? Para cuando tiras De los cordones Que bueno Que esto Lo que decimos siempre Que esto no ceda Que tú tires Y no ceda ¿Vale? Que sujete el pie lateralmente ¿Vale? O tú vas por ejemplo De lado O por ahí por rocas O losas grandes Y vas de lado Que no se te mueva el pie Dentro de la zapatilla Lo cumplen Vamos seguro Vamos a ver la luz Vamos a ver la luz ¿Cómo iría esto? Vale ¿Ves? Ya decía yo Que le veía unos agujeros ¿Eh? Que guay ¿Eh? Aquí le vemos Cómo está construida Yo digo Le veo unos agujeros Que pasa la luz ¿Ves? Ah que guay Está bien hecha Se nota que Debajo de esto Pues hay otro Digamos otra malla Y con los agujeros De ventilación ¿Vale? Y luego tienes el externo O sea que bien Vamos a ver Aquí no La parte Aquí ya no sube O sea aquí le enfoca Le estoy enfocando aquí Pero aquí ya no traspasa ¿Vale? Y aquí tampoco Aquí tampoco traspasa Estoy enfocando En los laterales Y no, no Se ve aquí Pero en el otro no Estoy metiendo fuerte Bueno Ahí se puede ver un poco Creo que ahí podéis ver un poco Cómo es el interior Así veis un poco la idea Creo que la Va No va cogida No Vale La lengüeta va suelta Vamos a enfocarlo Y así veis mejor La lengüeta va suelta No va cogida Con telas por los lados ¿Sabes? No va cosida a los lados ¿Vale? Y digamos que El proceso de centrado Pues es el normal Que es que el propio Quill Lace este Es el que centra ¿Vale? Cuando tú esto Lo cojas los cordones Pues esta parte interna El trocito ese de ahí Que van pasados los cordones Pues es lo que va A centrar la lengüeta Y esta Bueno pues venga No me enrollo más Lleva esto El Hill Preloader Que esto lo llamaban Las Alpine Pro Esta goma ¿Vale? Si lo ves Esta goma de aquí Esta goma ¿Vale? Que da la vuelta Y se supone que hace Un poco de armazón Un poco de refuerzo De la zona del De aquí No sé si veis Bueno sí Vuelve rápido No es cartoncillo Que se quede Vuelve más rápido De lo normal Para una zapatilla ¿Ves? Si tú lo prensas Vuelve bastante bien Está bastante Se ve bien hecho Esto es más amortiguado Que el otro Que las otras anteriores De hecho bueno Pesan 8 gramos más ¿No? Que las anteriores Así que bueno Pues ya está Vamos a ver ¿Qué tal van? Yo creo que guay 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 Sí Guay Creo que irán bien ¿Vale? Venga Un saludo Unboxing Ah bueno Vamos a decir el modelo Que la gente no lo sabe Esto es Dinafit Feline SL La versión digamos Restilizada De las antiguas Que estas estuvieron Bastantes años Estas las han tenido Hasta no hace mucho Vendiéndolas ¿Vale? Porque es una zapatilla Que tiene 8 o 10 años Por lo menos Vendiéndola ¿Vale? 8 o 10 Algo así Y Dinafit Feline Superlike O SL Abreviando ¿Vale? Superlike O SL ¿Vale? Y acordaros Dos O sea Media talla Más siempre Que nadie se tire A hostia Pues mira Voy a probarlas O algo Cuidado Esta zapatilla dura Patrail Y es dura No es amortiguada Ni joca Ni hostias Ojo eh Es dura Es dura ¿Vale? O sea Haceros la idea Que el pie va a ir duro Ahí dentro ¿Vale? Que vaya por delante Que si no La gente Va a tener un concepto Totalmente equivocado ¿Vale? Zapatilla dura En este caso Y ya está Esto se parece Un poco Al abusido Recordaros De la esportiva abusido Pues un poco Es un poco Ese estilo Esportiva abusido Por ejemplo Una pie cross Era más blanda Por dentro Era más blanda Que esta ¿Vale? Era más blanda ¿Vale? Lo que es Esta zapatilla La antigua Era anchilla De arriba Era anchilla Yo le golpeé ancho ¿Vale? Eso lo cumple Vamos a ver estas Estas Sí Aunque el dibujo Parece que sean más estilizadas Pero no También son anchillas ¿Vale? Lo que sí que han ganado Que la han mejorado Yo diría que un poco Es que el talón Es algo más ancho Que las anteriores La anterior El talón era muy estrecho Muy estrecho ¿Vale? Y esta yo diría Que ha ganado algo No tengo el metro Ahora para cogerlo Pero A lo mejor ha ganado Medio centímetro ¿Vale? Lo que es la anchura Anchura De Del talón ¿Vale? Esto era una cosa Que bueno Que eran estrechas Eran estrechas La verdad Son bajas Y no tienen mucho problema De estabilidad Nunca se me ha torcido el pie Ni nada Porque son bajas Son bajas Realmente son bajas ¿Vale? Esto era un trococho Y esta si me equivoco Es trococho igual ¿Vale? Y que iba a decir Entonces esta Lo que veis Esto es como Un decorado Pero en realidad Va bastante bajo el pie El pie está El pie está aquí Mira La goma del pie Más o menos Está por aquí Hacer una idea Que por aquí está La amortiguación ¿Vale? Entonces tiene Este tramo de amortiguación Más lo que es el taco ¿Vale? Esto no lo vais a hundir No lo vais a hundir ¿Eh? Acordaros cuando a veces Hacemos las pruebas Y decimos ¿Cómo amortiguará esto? Y tal Mira Por eso digo Esto es duro Del copón Mira Presiona A ver si consigues hundirlo Esto es una piedra Uf No sé yo Me están dando miedo Me están dando miedo Porque le meto Y aquí me voy a partir el dedo Y esto no cede Esto no sube La parte interna Buah Buah Esto no cede Ojo Buah Mira Es que no había parado A digo Madre mía Pero duras Duras ¿Eh? Acordaros ¿Eh? Acordaros Si alguno se anima Ojo con esto ¿Eh? Mira que dura Una piedra No entran No entran A acostumbrar O sea Acordaros de cuando estamos acostumbrados A probar otras pampas ¿Vale? No entran Mira Estas Bueno porque están cedidas ya Pero más o menos Es el Es el estilo Un poquito más blandas Pero vamos También duras Aquí están un poco más blandecillas Se supone Que con los años Bueno con los años Con los entrenos Se supone que quedarán como estas Estas ya entra un poco Entra un poquillo el dedo Pero Pero poco ¿Vale? Ahora voy a comparar Para que veáis Mira Ahora voy a ver otras Bueno Esto no entra ¿Vale? Esto no entra Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver si nos las tenemos que comer Yo espero que sí Que pueda entrenar con esto ¿Vale? Mira Estos son las EVOS ¿Vale? Estos son las EVOS ¿Vale? Este es un 45 En su momento no había Y como no tenía afinado el número Cogí un 45 Luego ya vi que necesitaba un 44 y medio Para ir bien Y ya escogí otros dos modelos De 44 y medio Pero estas son las New Balance Las EVOS EVOS 1 EVOS 2 La 2 Da igual Variaba nada Estas son duras Es una New Balance dura Que es un Fresh Foam Digamos Pero no es el X ¿Vale? No es el X ¿Ves? Pones Fresh Foam Pero no es el X Y mirad lo duras que son Mirad lo duras que son Que esto No penséis que esto es Uy, blandito Pero aún así Esta es amortiguada Esto es amortiguado ¿Vale? Fijaros Que cuesta Entrar En nuestra zapatilla Siempre lo decíamos Sensación dura Es amortiguada Porque al final Tiene un tochaco aquí De amortiguación bestial Pero es sensación dura ¿Vale? Venga Aquí lo dejamos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!